Aquí una nueva lista con 22 productos de Mercadona, como idea para la vuelta al cole este mes de septiembre del 2024. Y recuerda que puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen si deseas ver o leer a tu ritmo algún producto que estoy mencionando. Caja de 24 porciones de quesitos, lo que hace un total de 375 gramos a 2 euros. Paquete con 6 unidades, lo que hace un total de 250 gramos de bollo con pepitas de chocolate Chocobuns de la marca Hacendado, 1 euro con 65 céntimos. Paquete con 50 gramos de sticks de longaniza de pollo extra de la marca Hacendado, 1 euro con 30. 6 mini brick de 200 mililitros cada uno de fruta más leche tropical sin azúcares añadidos de la marca Hacendado, 1 euro con 20 céntimos. Caja de 10 paquetes, lo que hace un total de 440 gramos de galleta Coa Cream rellenas de crema de la marca Hacendado, 1 euro con 45. Esta ha sido rebajado 5 céntimos. Una pieza de mandarina de 110 gramos aproximadamente, 0,30 céntimos. Bandeja con 400 gramos aproximadamente de uva, sabores sin semillas, 2 euros con 40 céntimos. El kilo sale a 5 euros con 99 céntimos. Paquete con 3 recipientes de plástico redondo con rosca con capacidad de medio litro de la marca Bosque Verde, 2 euros con 0,05 céntimos. Paquete de 3 unidades, lo que hace un total de 600 gramos de galletas tostadas animadas de la marca Hacendado, 1 euro con 50. El kilo sale a 2 euros con 50 céntimos. 120 gramos de papilla de fresa y plátano ideal para niños a partir de los 8 meses, de la marca Hacendado, 90 céntimos. 100 gramos de postre lácteo infantil de cereales y miel para niños mayores de 12 meses, 85 céntimos. Dos paquetes de 83 gramos cada uno de palitos de pan con pipas de la marca NITIN, 1 euro con 35 céntimos. Paquete con 4 packs de 109 gramos de tortitas, de legumbres y arroz de la marca Hacendado, 1 euro con 75. Paquete con 50 gramos de stil de longaniza extra de la marca Hacendado, 1 euro con 10. Caja de 5 bolsitas de 35 gramos cada una de mini cereales rellenos de leche de la marca Hacendado, 1 euro con 90 céntimos. Caja de 10 paquetes de galletas divertidas con cereales de la marca Hacendado, lo que hace un total de 411 gramos, 2 euros con 0,05 céntimos. Caja con 6 paquetes de galletas divertidas de chocolate con leche de la marca Hacendado, lo que hace un total de 250 gramos a 2 euros. Caja de 8 paquetes, lo que hace un total de 312 gramos de galletas DiverCow de la marca Hacendado, 1 euro con 55 céntimos. Caja con 520 gramos de galletas Crunchy Choc con arroz inflado chocolateado y chip de chocolate de la marca Hacendado, 2 euros con 55 céntimos. Caja de 30 unidades de solución fisiológica salina al 0,9% de la marca Deli Plus, 3 euros con 23 céntimos. Biberón con capacidad de 360 mililitros de tina de silicona, 3 posiciones, para bebés de más de un mes de la marca Deli Plus, 3 euros con 80 céntimos. Chupete de silicona reversible para niños mayores de 18 meses de la marca Deli Plus, 2 euros con 50 céntimos. Y hasta aquí la lista de productos y artículos ideales para la vuelta al cole de este mes de septiembre de 2024 de Mercadona. Pero te recuerdo que estarás al tanto de todas las novedades y ofertas que encuentras en los supermercados y en la web. Así que si aún no lo has hecho, no esperes más, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.